Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GCC correspondiente al 20 de diciembre de 2016. Colombia, el día de ayer se dio a conocer las cifras de importaciones y por lo tanto, nuestro déficit comercial, el cual ha caído de manera importante, casi un 50%, y se ubica en niveles, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, ya acercándose hacia los 600 millones de dólares mensuales. Esto es muy importante. Estamos a menos de la mitad de los peores momentos de déficit comercial, primero que todo, cuando el déficit anual en Colombia del comercio llegó a nivel cercano a los 19, 18 billones de dólares, y se está pronosticando para este año algo cercano a los, entre los 10 y 12 billones para 2016. Entonces, de manera importante, esta es una de las debilidades de la economía colombiana, y pues ha tenido una muy buena evolución reciente. Esto puede estar ayudando a que el peso colombiano se fortalezca en las últimas horas de negociación del día de ayer, sin embargo, creemos nosotros, y como siempre lo hemos venido afirmando, para mercados emergentes, el diferencial de tasas de interés no está relevante al momento de definir el valor de las monedas, como lo han indicado varios observadores internacionales, que en contraposición consideran que el inicio del ciclo bajista de tasas de interés del Banco de la República va a debilitar aún más el peso colombiano. Nuestra posición, ya sea una defensa histórica que hemos observado, cuando el Banco de la República incrementa la tasa, esto no ha servido para frenar la depreciación del peso colombiano, así que cuando va a bajar la tasa tampoco va a tener un impacto en el sentido contrario. Por otro lado, el déficit de cuenta corriente de enero y septiembre en Colombia continúa corrigiéndose, acumula 9.6 billones de dólares, esto equivale al 4.7% del PIB. Recuerden que en el peor momento hubo un trimestre donde Colombia registró un déficit del 7% del PIB. De todas maneras, si le recordamos, niveles por encima del 3% del PIB son niveles muy incómodos, con alto riesgo y es mejor que Colombia continúe este proceso de moderación de este déficit y se está haciendo solo vía reducción de importaciones, no aumento de exportaciones. Con relación a cómo hemos venido financiando estos déficits, se observa una importante reacción favorable de la inversión extranjera directa a pesar de la caída de la inversión del sector petrolero. Cuando uno toma los datos agregados, se da cuenta que este año, para el mismo periodo de tiempo de enero a septiembre, la inversión extranjera directa creció casi 7% y se alcanza los 10.2 billones. Es decir, que esta inversión extranjera directa ha sido suficiente para cubrir las necesidades derivadas del déficit de cuenta corriente. Y de todas maneras, tenemos inversión de portafolio, se ha resentido frente a lo que fue el año 2015, sin duda, una caída del 35%, pero en términos de volumen, son unos niveles muy atractivos aún, casi 7 billones de dólares de compras de inversionistas extranjeros en activos de portafolio colombiano, 63% ingresando directamente a Colombia en TES y en acciones, y un 37% restante de inversiones en títulos emitidos por emisores colombianos en el extranjero. Con relación a temas macro, hoy se inicia ya la discusión en las penarias del Senado y de la Cámara de la Reforma Tributaria. El ministro de Hacienda afirmó que habían hecho solamente leves cambios a la propuesta que fue aprobada la semana antepasada por parte de las comisiones terceras de Cámara y de Senado. En teoría, algunos hablan de que este día viernes es la fecha límite para aprobación, pues la última semana del año va a estar destinada para el tema del acuerdo con las FARC y la refrendación y todos estos temas de implementación de ese acuerdo. Con relación a América Latina, el día de ayer habíamos mostrado a Perú reduciendo sus pronósticos de crecimiento, aumentando algo los de inflación para el presente año y reduciendo el pronóstico de crecimiento para el próximo año. En esta ocasión tenemos el informe semestral del Banco Central de Chile, donde obviamente se reconoce ese menor dinamismo de la economía chilena y un alto endeudamiento del sector privado que supera en una vez el PIB. Con relación a esto, pues el Banco Central de Chile redujo el pronóstico de crecimiento para el próximo año de niveles del dos y medio al uno y medio por ciento, es decir, un nuevo año donde la economía chilena crecerá por debajo del dos por ciento. La administración o la segunda administración de Michelle Bachelet no ha sido tan exitosa y esto pues está generando sus bajos niveles de popularidad. De todas maneras, la parte interesante es que el pronóstico de inflación también fue revisado a la baja por ese debilitamiento económico del tres punto uno al dos punto nueve por ciento. Con relación a Venezuela, se dio a conocer que el presidente de este país, en conjunto con su homólogo colombiano, están en conversaciones para reabrir la frontera y tendrán obviamente una participación activa de sus ministros de defensa. El gobierno venezolano sigue culpando a las mafias por el debilitamiento de su moneda, lo cual es un argumento acogido parcialmente al interior de Venezuela, pero internacionalmente no tiene ningún tipo de fundamento o por lo menos de apoyo. La debilidad de Bolívar fuerte, responsabilidad exclusiva de las malas políticas implementadas en Venezuela desde mil novecientos noventa y nueve, más exactamente el dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve, cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de este país. Recuerden que el Bolívar, en ese momento, fue reemplazado en el dos mil ocho por una nueva moneda denominada el Bolívar fuerte, pero en este momento, a solo ocho años, pues ya se está poniendo en duda la supervivencia de este papel moneda. La falta de efectivo, de acuerdo al gobierno, también culpa de los extranjeros, sino el gobierno venezolano, generó saqueos el pasado viernes y el día sábado, y esto motivó que durante el día lunes, tanto las personas o los civiles como la fuerza pública hayan tenido que montar guardia para defender sus propias pertenencias. Mientras tanto, el presidente de Venezuela repudió el asesinato del embajador ruso en Turquía, en Turquía, dando pues una mayor importancia a los eventos internacionales que a lo que viene ocurriendo internamente en los Estados Unidos. La presidenta de la Reserva Federal evitó, con sus declaraciones del día de ayer en la Universidad de Baltimore, hacer referencia al tema de política monetaria, se limitó a afirmar que el mercado laboral en este momento es el más fuerte de la última década, que los incrementos salariales son, digamos, importantes, y también lanzó como una recomendación en términos generales, de manera tácita, aunque obviamente entre los economistas entendimos el mensaje directo a la administración de Donald Trump, manifestó que los incentivos para que las personas se capaciten en educación superior y también realicen posgrado, se mantienen para que estas personas puedan alcanzar altos salarios e ingresos durante sus vidas productivas, en un claro ataque a que la restricción a la inmigración no va a ser la solución para que los trabajadores blancos en Estados Unidos tengan mejores remuneraciones, sino es el tema educativo el que los va a ayudar. Y por otro lado, el colegio electoral ratificó la elección de Donald Trump como el próximo presidente en los Estados Unidos, recuerden, posesión 20 de enero. Anecdótico, observar que el colegio electoral no votó en algunos casos por los candidatos de su partido, hubo cuatro electores demócratas que no votaron por Clinton y hubo dos electores republicanos que no respaldaron a Donald Trump. Con relación a Europa, continuamos con la evolución de esta noticia de la entidad financiera Montedepaschi en Italia. El día de ayer se mencionaba que el inversionista privado se estaba desincentivando de adquirir un paquete de préstamos de difícil cobro. Hoy se tiene que, de todas maneras, ese inversionista privado, el Fondo Atlante, ha dado un paso hacia adelante y continúa con su interés. Mientras tanto, el gobierno italiano anunció que solicitará al Parlamento la capacidad de un endeudamiento de 20 billones de euros, con lo que espera poderle dar respaldo al atribulado sistema financiero de su país. Y, de mismo modo, en Europa se ha vuelto a producir ataques, entre comillas, terroristas. Uno en Turquía, con la muerte o el asesinato del embajador ruso. Y uno en Berlín, Alemania, nuevamente, utilizando un camión para atacar personas civiles. Doce fallecidos, cerca de cincuenta y dos en Alemania. Y esto, por parte de algunos, ha sido referenciado como motivo de debilitamiento adicional del euro. Más adelante, Agustín, ampliará la información. Con relación a la investigación que se le estaba llevando a cabo a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en Francia, por negligencia. Esto es básicamente por no agotar hasta la última instancia para defender al fisco francés. En un caso en que se le indemnizó al importante millonario francés con cerca de cuatrocientos millones de euros. Los jueces determinaron que, pues, obviamente había habido negligencia por parte de Christine Lagarde cuando hacía o desempeñaba funciones de ministro de finanzas de Francia, pero que esto no era suficiente para que ella tuviera que dar un paso al costado como presidenta del Fondo Monetario Internacional. Y en Japón, el día de hoy, el Banco Central ratificó sus medidas previas de política monetaria, una tasa de interés de referencia de menos punto uno por ciento, y una política monetaria que busca tener tasas de interés al cero por ciento, incluso a títulos de diez años. Sin embargo, el Banco Central de Japón se mostró un poco más optimista sobre la recuperación económica, considera que va a ser más estable, y también revisó al alza el pronóstico de crecimiento de la demanda de los hogares. Entonces, en los datos económicos que se están esperando para las próximas jornadas, tiene básicamente indicadores de vivienda de los Estados Unidos, ya para el día de mañana, vivienda existente con cerca de cinco puntos cinco millones de viviendas vendidas, la actualización o la segunda revisión al cálculo de crecimiento del PIB en Estados Unidos, tampoco creemos que sea un factor de alta importancia en los mercados. Recuerden que las segundas revisiones no son tan relevantes, de todas maneras hay que estar muy pendiente ahí, y si ya para el día jueves tal vez lo más relevante serían los datos correspondientes al mes de noviembre de ingreso y gasto personal en los hogares en Estados Unidos, las expectativas siguen siendo muy optimistas, crecimiento del cero punto tres por ciento para ambos indicadores correspondientes pues al mes de noviembre. En Inglaterra también se estaba a la espera del día viernes de la revisión del dato de PIB que fue muy bueno en el tercer trimestre. Recuerden que aparentemente ya estamos en encontrando los primeros indicadores por ejemplo en el tema de industria con unas contracciones no anticipadas previamente donde podría ser ya consecuencia del referendo del veintitrés de junio. Hay que continuar haciendo seguimiento en este tema y recuerden lo que hablamos el día de ayer, primera ministra británica buscando acercamiento con Escocia, Irlanda, el Norte y Gales para mantener y garantizar la unidad del Reino Unido, algo que los escoceses solo mantendrían siempre y cuando tengan aún los beneficios de ingresos a la Unión Europea. Entonces esto va a ser un tema muy interesante durante el año dos mil diecisiete donde no se descarta el riesgo de un nuevo referendo independentista por parte de Escocia. Con relación a los mercados accionarios, nuevamente ajustes regulatorios en China están generando descensos en este mercado donde su principal indicador de referencia es el de Shanghai, registró un descenso cercano al punto cinco por ciento. En Japón nuevamente el debilitamiento de su moneda está generando algo de ganancias, en este caso en contraposición a la caída de punto cinco por ciento. En China tenemos la ganancia de punto tres por ciento en Japón y en Europa una visión relativamente positiva al arranque esta jornada, no muy significativo, pero sí con avances cercanos al punto uno por ciento en la mayoría de mercados de referencia. De todas maneras, pues aquí en Alemania, crecen las tensiones, teniendo en cuenta pues este ataque con un camión en un mercado navideño, algo muy parecido a lo que sucedió el año pasado en Francia, en Niza. Y con relación pues a temas corporativos, es probable que el el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anuncie hoy cuál será la multa definitiva que debe pagar Deutsche Bank por la venta de activos respaldados por hipotecas durante la crisis del dos mil ocho. Recuerden que la primera medición había sido de catorce billones y nosotros hemos estimado una multa final entre los cinco y ocho billones de dólares, más cercanos a los cinco que a los ocho, y esto podría ser por lo menos un aliciente, una moderación en el riesgo percibido sobre tal vez una de las entidades bancarias más importantes del mundo. Al mismo tiempo, el día de hoy el Departamento de Justicia anunció que va a buscar una compensación por parte del Credit Suisse por el mismo tipo de problema, cercano a los seis billones de dólares. Y en el sector financiero, un movimiento interesante, Lloyds adquiría las operaciones de pago de Bank of America en Londres por cerca de dos billones de libras. Eso es todo por ahora. Lo dejamos con Agustín. Bien, interesante destacar el incremento que están presentando las bolsas en Europa. De hecho, estamos tocando niveles máximos de este año, jalonados nuevamente por el sector financiero, el sector de energía, en las acciones o en el índice Stock 600, el índice o las acciones del grupo de energía están avanzando más del uno por ciento. También importante destacar que a pesar de estos avances en las acciones de mercados desarrollados, continuamos viendo caídas en los mercados emergentes. Como lo mencionó Daniel, China continúa rezagándose y también está afectando el desempeño de las bolsas latinoamericanas. El día de ayer el índice de Merval estaba cayendo o alcanzó a caer más de 3.4 por ciento, el índice de Perú .29 por ciento, el índice de México .50 por ciento. Y entonces esta corrección generalizada de los mercados latinoamericanos está obviamente también afectando en parte el avance que estábamos previendo para las acciones en Colombia. Sin embargo, sí es importante destacar que los sectores que mejor comportamiento están presentando en el mundo, que son el sector de energía y el financiero, son los que más pesan en nuestro índice Cold Cap. También importante destacar en lo que tiene que ver con el Standard & Poor's. El día de ayer pues obviamente alcanzamos a visitar ahí nuevos máximos. Los futuros esta mañana en Estados Unidos avanzan más de 0.20 por ciento. Te recuerdo que el mercado está muy pendiente de la visita de los sobre los 20 mil puntos del índice Dow Jones y también a la falta de pues noticias relevantes. Importante destacar pues lo que más estaba impulsando el mercado el día de ayer y eran los comentarios de Janet Yellen en lo que tiene que ver con el buen desempeño del mercado latinoamericano, específicamente pues todo lo que tiene que ver con empleo. Natalia. Buen día para todos. Respecto al índice Cold Cap, vemos como este sufrió un ligero retroceso en la jornada anterior. Vemos que la jornada fue caracterizada por un bajo volumen de negociación. Vemos como el índice cerró por encima de los mil trescientos cuarenta puntos. Vemos como a su vez este nivel ha sido uno de los más difíciles de romper para el mismo. Sin embargo, por medio del indicador vemos como la tendencia y la fuerza de la tendencia actual se está acercando al nivel de los setenta, lo que podría indicar para nosotros una tendencia al alza con mayor fuerza en las próximas jornadas. Como lo mencionaba Agustín, dentro del índice vemos como este avance se ha dado y este ataque se ha visto impulsado por las acciones del sector financiero y el de energía. La acción con el de desempeño más favorable fue Grupo Sura con una variación positiva de uno coma sesenta por ciento. Vemos como esta acción después de romper uno de los niveles de stop loss que había sido mencionado dentro de la tendencia negativa que fue anunciada para finales de octubre lo rompió en la jornada anterior y con este avance se consolida así la nueva tendencia al alza para la acción. Este nuevo rango por encima de los treinta y ocho mil pesos que es considerado como el nivel de congestión para este emisor continuaría la tendencia positiva y recordando así que el rompimiento de este nivel podría conducir a la acción al nivel de los cuarenta mil pesos que coincide con nuestro precio objetivo. Y la acción con el retroceso más importante Fabianca, vemos como tuvo una variación negativa del cinco coma sesenta y siete por ciento. Este retroceso obedece así a una corrección de esta tendencia al alza que habíamos tenido durante las últimas semanas bastante pronunciada, lo cual podría hacer que la acción se consolida dentro de este nuevo canal en la parte superior entre los tres mil doscientos y los tres mil quinientos pesos. Ricardo. Buenos días para todos. Hoy como lo hemos dicho entonces tenemos la ampliación de lo que es la noticia de Canacol. Básicamente la noticia simplemente comunica pues que en dos pozos de gas han encontrado lo que han probado lo que lo que son treinta y un millones de pies cúbicos o que estos son en los dos pozos, es decir, no cada uno treinta y uno, sino en la suma de los dos encontraron treinta y un millón de pies cúbicos de gas. Los hallazgos anteriores probaban unas tasas alrededor de los veintitrés y veintiséis millones de pies cúbicos, por lo cual digamos que estos dos hallazgos pues son buenos, pero de pronto son de menos potencial a los anteriormente pues descubiertos. Lo interesante acá también es ver que después de estos de estos dos de estas dos pruebas en estos dos pozos de gas ya Canacol se lista para perforar lo que son dos crudos, dos pozos de crudo liviano. El primero de ellos lo que es el pozo que se llama Moro Capuchino 1, donde cuenta con una participación del setenta por ciento. Importante mencionar que la compañía ha mencionado en repetidas ocasiones que si los precios del crudo se mantienen estables sobre un nivel de los cincuenta, cincuenta y cinco dólares barril, están interesados en ampliar su exposición a este a este commodity, teniendo en cuenta pues que tienen la flexibilidad y aparte de tener la flexibilidad, tienen la infraestructura adecuada para hacerlo. También importante mencionar que la compañía pues está enfocando en explorar pozos y perforar pozos cerca de infraestructura ya existente, de tal forma de que si se encuentran un hallazgo y pues los precios digamos que dan una rentabilidad adecuada, según lo estima la compañía, la corporación entraría a explotar a comercializar directamente este crudo. Entonces pues sin duda alguna nos gusta bastante digamos esta noticia que ya van a comenzar a perforar esos dos pozos de crudo teniendo en cuenta los niveles actuales que presenta el PRENTE. En cuanto a ISA, simplemente mencionarles aquí que Fitch dijo que esa ampliación de cupo de emisión de bonos de 3.5 a 4.5 billones de pesos colombianos la ve como neutral para la calificación de la compañía teniendo en cuenta pues que digamos su core de negocio demanda un alto nivel de CAPEX y que ya esta calificación incluye lo que es una expectativa de dificultad para la generación de flujo de caja libre durante el 2017 teniendo en cuenta que el CAPEX de la compañía está alrededor de los 7.6 billones de pesos colombianos. De esta forma entonces Fitch aclara que ve como neutral está este incremento de emisión de bonos pues aunque el monto es bastante relevante. Eso es todo por ahora que los dejo con Agustín. Bien, en la parte derecha de la diapositiva podrán observar cómo las posiciones de los especuladores continúan aumentando de manera dramática apostándole a un dólar que se podría valorizar aún más en el próximo año. Estas posiciones que hacia junio del año de hacia junio del 2016 se encontraban sobre los 100.000 contratos ya se ubican o ya han prácticamente multiplicado sus operaciones por cuatro. Actualmente estamos sobre los 400.000 contratos activos netos de operadores que le apuestan a un dólar más fuerte. Es importante destacar entonces ese comentario que mencionó Janet Yellen el día de ayer en lo que tiene que ver con los recién graduados que están iniciando más fuerte o entrando de una manera más rápida en casi una década al mercado laboral y esto obviamente está impulsando esa valorización del dólar. De hecho el índice de XY pues se encuentra, ustedes lo pueden observar también ahí sobre niveles de 103.50 estos niveles son máximos de los últimos 14 años y también pues ese movimiento estaba generando pérdidas como lo mencionó Daniel anteriormente en el euro que estaba cotizando por debajo del 1.04. En contravía tal vez de lo que generalmente ocurre cuando se presentan estos eventos y ataques terroristas el de Turquía ayer, el asesinato pues del enviado de Rusia y el evento que ocurrió en Alemania estos movimientos no generaron un fuerte cambio en las monedas, de hecho la lira turca estaba ganando cerca de 0.27% esta mañana el rubro ruso estaba ganando 0.50% esta mañana y lo que realmente están hablando los inversionistas es que ante la falta de volumen de operación entonces prácticamente lo que está ocurriendo es que los fondos con mayor volumen de operación están prefiriendo tomar posiciones o mantener las posiciones con una visión estructural y no dejándose afectar por eventos que se presentan en el corto tiempo. Por esta razón entonces estamos viendo la continuidad de esas tendencias estructurales y no como tradicionalmente debió haber ocurrido o como ocurre en un momento de estos en el cual los borros del tesoro se aprecian, con el oro se aprecia también y eso pues no ha ocurrido esta mañana por lo que les comento que los operadores que mantienen el mayor volumen de operación están tratando de defender esas posiciones estructurales. El cambio si bien importante o interesante ha tenido que ver con la conclusión del Banco de Japón y ese tono optimista en lo que tiene que ver con que la economía podría recuperarse moderadamente sin embargo el yen japonés pues avanza hacia o supera el nivel de 118 es la moneda que más pierde esta mañana perdiendo cerca de 0.70 contra todo el mundo y entonces ustedes pueden observar en la gráfica como estamos en una tendencia nuevamente que está favoreciendo el dólar frente al yen japonés algo que no se veía desde hace mucho tiempo. En lo que tiene que ver con el peso colombiano es importante destacar que a pesar del sorpresivo cambio que presentó el Banco de la República el día viernes y que observamos el tipo de cambio superando la zona de los 3.050 pesos a primera hora de la jornada del día de ayer sí se vio como varios inversionistas internacionales aprovecharon ese tipo de cambio para volver a iniciar la compra de activos de renta fija en Colombia esas operaciones de carry trade están más ligadas a que muy seguramente se aprobaría la reforma tributaria durante esta semana y entonces eso está favoreciendo nuevamente el comportamiento o más bien las posiciones de algunos inversionistas de manera puntual en Colombia sin embargo pues nuestra visión estructural continúa siendo la misma tipos de cambio por debajo de los 3.000 pesos atractivos para comprar les recuerdo la zona de soporte estructural sobre los 2.960 pesos el día de hoy podríamos observar en línea de ese mejor desempeño de las monedas emergentes un peso colombiano que podría continuar fortaleciéndose también obviamente ligado al comportamiento del crudo que el día de hoy pues está ganando terreno nuevamente existen varias expectativas en lo que tiene que ver con el petróleo lo primero es observar en la gráfica de petróleo como estamos observando una zona de soporte importante sobre los 50 dólares el barril algo que está muy en línea con lo que mencionaba Ricardo anteriormente que favorecería pues el desempeño de la acción de Canaco que es en ustedes como nuestro indicador está mostrando si un soporte importante sobre esa zona de los 50 dólares el barril estamos viendo algunos movimientos positivos en las acciones del sector petrolero como lo mencioné anteriormente en Europa que estaban ganando más del 1% también las expectativas frente a las variaciones de inventarios en Estados Unidos para el día de mañana se encuentran sobre los 2.5 millones de barriles una reducción en esos inventarios que está favoreciendo el desempeño del crudo esta mañana y adicionalmente o finalmente el Citigroup mencionó que muy seguramente cuando se empiecen a establecer o llevar a cabo mejor los acuerdos de la OPEP durante el primer trimestre del próximo año se podría estabilizar e incluso se podrían reducir los inventarios de todos los países miembros de la OPEP por lo menos en el primer semestre del año 2017 entonces esas noticias son las que están favoreciendo el desempeño del crudo y obviamente podrían favorecer también como lo mencioné anteriormente el desempeño de las monedas emergentes y el desempeño de las acciones que están ligadas a este activo Daniel Muchas gracias Agustín hoy tenemos algo de reversión de las ganancias de ayer en los mercados de renta fija de hecho se está observando incrementos de tres puntos básicos en los principales mercados de referencia y como menciona Agustín esos atentados terroristas en Europa sobre todo lo ocurrido en Alemania pues parece que el mercado se está acostumbrando a esto no está reaccionando de manera volátil y pues uno habría asumido que no solamente el oro sino tal vez los bonos alemanes hubieran servido algo de refugio pero como el mercado ya aparentemente se está acostumbrando a esto no lo hace está tal vez más interesado en las declaraciones de ayer de Janet Yellen mostrándose más confiada sobre la dinámica económica estadounidense y también en un incumplimiento de expectativas que se tenía relativamente al Banco Central de Japón donde ustedes observan que los bonos japoneses están beneficiando porque no modificaron su postura monetaria algunos mencionaban que podía tal vez dar un paso adicional en ese intento por tapering por parte de esta entidad debido a eso entonces también los títulos japoneses o más bien en contraposición los títulos japoneses al no recibir ese anuncio de algún tipo de menos estímulo monetario entonces se están valorizando en las últimas horas eso es todo por ahora, los dejamos con Filipe buenos días a todos en el tema renta fija interna vemos como los tres ayer llegaron al objetivo del 7% que les habíamos planteado la semana pasada en el rango 7.27 ya el mercado descontó la sorpresiva bajada de tasas del Banco República los títulos de la parte corta redujeron su tasa en 25 puntos básicos los de la parte larga entre 17 y 20 puntos básicos ya igual, así como les decíamos la semana pasada que el 7.20 era zona de compra que ya en las 7 recomendamos vender todas las posiciones con utilidad y no le demos mucho espacio más de valorización por lo que queda en el año recordar que ahorita segunda semana de enero volvemos y empezamos las subastas por parte del gobierno en su necesidad de financiación del 2017 y también ya tenemos descontada la noticia del paso de la reforma tributaria en el Congreso por lo cual las noticias buenas ya las tenemos totalmente descontadas en estas tasas y recomendamos toma de utilidades abajo la ruptura del C-99-C-94 nos llevaría rápidamente 6.85-6.75 que fueron los bajos del año escenario difícil que no prevemos por el momento y por el momento antes prevemos un salto otra vez al 7.06-7.10 de resto desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité de año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!